Pablito Pablito, siempre escondido, a veces explota en su nido, de pequeño se hace grande y explota como un gigante. Pablito, amigo mío, deja de estar en la sombra, allí hace frío y nadie te nombra, enséñate, no te escondas. Contigo no hay ni sombras, contigo se pierde la tristeza, das alegría a la vida, llenas de gozo y riqueza. Pablito, siempre escondido, a veces explota en su nido, de pequeño se hace grande y explota como un gigante. Pablito, quizá no lo sabes, pero eres el rey de la felicidad, eres feliz en el hueco donde entras, eres la luz que alumbra mi libertad. Pablito, es miel lo que sale de ti, es inmenso lo que hace sentir, llenas la vida de luz y gozo, gracias a ti todo es más bello y hermoso. Pablito, es miel lo que sale de ti, es inmenso lo que hace sentir, llenas la vida de luz y gozo, gracias a ti todo es más bello y más hermoso. Pablito, siempre escondido, a veces explota en su nido, de pequeño se hace grande y explota como un gigante y explota. Como un gigante.